Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Hola, buenas tardes a todos, buenas noches. Bienvenidos a la segunda conferencia de hoy de Mindalia en directo por Miquel Izarralde. Recordaros que es una conferencia de Mindalia Televisión, de Mindalia en directo. Mindalia es una red social de ayuda a través del pensamiento sin ánimo de lucro y una de las finalidades, aparte de pedir ayuda y ayudar en su red social, es la divulgación de conocimiento. Entonces, os pedimos a todos que entréis, os suscribáis al canal de YouTube, compartáis los vídeos, los veáis, habléis de ellos porque es una manera de colaborar con Mindalia y también vosotros aportar y ser parte de Mindalia como ya sois, asistiendo a estas conferencias y viendo estos vídeos. Es un placer escucharte, Miquel, tenerte aquí compartiendo con gente de tantos países. Cuando quieras, si activas el micro ya te escucharás. Sí, gracias, gracias. Es un gusto, Eva, estar aquí y que me hayáis invitado y que hayáis tenido la diligencia de haber pensado en mí para esta ocasión. Intentaremos hacer el trabajo lo mejor posible. Y desde aquí saludar también a todas las personas que desde todos los lugares del mundo se han conectado. Es una maravilla estar sin situ, gracias a la tecnología, en lugares tan remotos como... Bueno, tenemos amigos de todas partes y quería saludar a la gente que conecta con nosotros desde lugares tan dispares como... Colombia, España, por supuesto, Puerto Rico, Argentina, México, Venezuela, Panamá... No me quiero dejar ningún país fuera. Uruguay, Canadá, Francia, Perú, Alemania, Guatemala, Chile, Estados Unidos de América, Noruega y Ecuador, entre otros. Desde luego es una maravilla. Yo lo intento cada tarde, cada noche y siempre me dejo alguno fuera. Porque son tantos... Sí, no, pero bueno. Son muchos. Me he quedado perplejo al ver la lista y agradecer a todo el mundo que haya hecho este esfuerzo por estar hoy aquí. Y bueno, esperemos que esto sea algo en el que todos crezcamos, en el que todos aprendamos. Y yo os voy a contar mi experiencia desde mi punto de vista. Yo soy medio unividente. Me ha impresionado mucho la presentación que ha hecho Eva. Pero yo soy una persona normal, un chico normal de pueblo, de una familia muy humilde, que terminaba el mes en números rojos. Y no eran ricos en dinero, pero eran ricos en espiritualidad, en fe, en religión y en su caso en la religión católica, que es donde yo en ese ambiente crecí. Además muy arropado. Y yo creo que esa es una de las razones por las que el don se mantuvo. Muchas veces vemos niños y niñas que tienen un don de unidad, un don de sanación, un don incluso de evidencia, de trance, que lo hacen de forma espontánea. Y lo van perdiendo normalmente a partir de los 7 o 8 años, lo van perdiendo, o incluso a veces antes. Y tiene que ver mucho la familia y la presión. Yo tengo que decir que tuve la suerte de ser el niño sorpresa que llegó ya cuando mis padres tenían 41 y mi madre casi 40. Y bueno, se lo tomaron más relajadamente ya. Y me pudieron dar los caprichos y el gusto que otros hermanos míos no pudieron tener. De más atenciones y de más regalos y de más dentro de sus límites, porque no éramos, como decía, para nada ricos. Pero éramos ricos y somos ricos en espiritualidad. Dentro del mundo de la catechesis, de la iglesia, de que yo solía ayudar a un tío de mi madre jesuita como monaguillo. Yo tuve muchas experiencias, muchas epifanías, apariciones y también en casa, pero yo no entendía lo que eran. Yo no sabía lo que eran, pero tuve la suerte de que nadie nunca me dijo que eso no podía ser así, que eso no podía ocurrir, que eso me lo estaba inventando o que era una locura. Y por favor, si tenéis niños, si tienen ustedes niños en casa, jueguen y permítanles que se expresen y que nos cuenten lo que es el más allá, porque el más allá en realidad es el más acá. Y un niño lo vive así. A menudo no saben, no entienden muy bien la diferencia entre las personas que están en este mundo físicamente y en este mundo de alguna otra manera. Entonces, que nosotros no lo podamos ver, que los adultos no puedan ver lo mismo que esos niños ven y que no puedan compartir lo mismo, no significa que no sea real para el niño y no significa que no pueda existir. Entonces, intentemos no dinamitar eso, que es muy importante para, como en este caso, que el don perdure, que el don no se vaya y que el don siga estando ahí. ¿Por qué insisto tanto? Yo he tenido esa suerte de que el don perdure, de que el don no se vaya. Obviamente, tuve la época esa de adolescente, donde intentamos ser todos iguales y todos vestir iguales y tal. Pero yo pienso que una de las razones por las que yo pude mantener el don vivo fue porque mis padres y mi familia nunca me dijo que lo estaba haciendo mal. Y nunca me dijo mi familia que era algo que no podía hacer y que era algo malo. Entonces, bueno, pues se mantuvo. Entonces, ¿por qué digo esto? Esto es muy importante porque cuando nosotros entendemos que no somos solamente máquinas de sacar dinero, que no somos solamente personas que van a trabajar y que vuelven del trabajo, que no somos solamente gente que crea unos números y que vivimos aquí sin más, sin ninguna misión y sin ningún cometido, nuestra vida cambia y nuestra percepción sobre la vida cambia. Cuando además de eso entendemos que estamos aquí de paso y que nuestro cometido aquí, cuando no termina, cuando termina el tránsito físico, que seguimos viviendo después de la muerte, de ese cambio, porque al final es un cambio, que lo llamamos muerte, pues todo cambia. Si nosotros hacemos que los niños mantengan ese espíritu, esa conexión con el cielo, como le llamo yo, con lo divino, y no pierdan esa conexión y sigan manteniéndolo como una forma natural, integral de su vida, podemos ver que, por ejemplo, en el mundo no haya guerras, no haya odios, no haya peleas, que no seamos solamente máquinas de fabricar dinero y máquinas de hacer dinero y que seamos personas completas. Bueno, yo hoy os quiero hablar del tema que a mí me apasiona, y os puedo decir además que yo siento que esto es mi misión, ir a los lugares que me llaman para ir del mundo, yo suelo ahí habitualmente ir a Canadá, también últimamente a Michigan, a Estados Unidos, pero bueno, de donde me llamen iré, se puedo ir, ¿no? Porque mi misión es hacer saber a la gente que no morimos, que en realidad no se acaba todo cuando se acaba el tránsito físico, que este tránsito físico de este cuerpo se acaba, pero que la vida continúa y que continúa de otra manera, en lo que llamamos cielo, en el más allá. Pero todos tenemos una misión y es importante entender que no estamos aquí de paso, que la depresión, que las adicciones, que incluso el suicidio, son una reacción ante situaciones que no entendemos bien, son una reacción ante oprimir nuestro anhelo y oprimir nuestro deseo y quizás no entender bien cuál es la misión que tenemos en la vida. Pero todos y cada uno de nosotros tenemos una misión en la vida. No estáis aquí de casualidad, estáis aquí porque habéis elegido una serie de lecciones y una serie de misiones junto con la gente que más os rodea. La gente que más os rodea puede ser la familia biológica, también puede ser obviamente la familia que cada uno formamos. Pero luego está la familia espiritual, esta gente que nos vamos encontrando por el camino, que a menudo son lazos mucho más fuertes que si fueran familias biológicas. Y esas son las personas con las que nosotros podemos realmente llegar a desarrollar nuestra misión de alma, nuestra misión de vida y también nosotros somos unos espejos para ellos. También nosotros podemos enseñarles también muchas cosas. Y todos, es importante saber que tenemos misiones, que hemos venido también para enseñar, hacer despejo a otras personas y que también tenemos lecciones de alma. ¿Y qué pasa? Que cuando esas lecciones no se aprenden, esas lecciones no se desarrollan o no hay una oportunidad de integrarlo y de desarrollarlo de forma adecuada, pueden generarse patrones que se repiten en esas diferentes familias que hemos mencionado. Incluso se repiten generacionalmente. Entonces, no solamente influye la vida que tenemos aquí y la misión que hemos elegido para esta vida, también influye las lecciones que hemos heredado, vamos a decir, las lecciones que han quedado inacabadas de otros seres queridos y de otros familiares de alma o familiares biológicos y misiones también. Pero bueno, no quiero que nos perdamos el hilo, es un tema muy, muy extenso que me apasiona. Si Eva y Mindalia me lo permiten, estaré encantado de venir más a menudo para haceros partícipes. Te lo permitimos y te lo pedimos. Sí, gracias, gracias Eva. Pues eso está hecho, eso está hecho. Pero yo lo repito, yo soy una persona humilde, yo no soy ningún erudito, yo os voy a hablar de lo que yo sé desde mi punto de vista de la experiencia, lo que yo veo en consulta, lo que yo veo cuando contacto con los espíritus y lo que yo he aprendido en esta trayectoria de vida. Que bueno, no es muy larga al parecer biológicamente, pero es que empecé muy joven también, a la edad de los 14 años ya estaba yo leyendo las cartas, intentando encontrar un medio que fuera aceptado por la gente, que fuera un poco socialmente entendido para poder expresar la evidencia y para poder expresar la mediunidad. Pero tenemos que aprender también que en cada lugar, sobre todo dependiendo de las diferentes culturas y tradiciones, tenemos que quizá aprender también a adaptar nuestro lenguaje a la manera en la que en ese lugar se entienden las cosas. Pero viaje al cielo, ¿a dónde vamos cuando morimos? No es un tema que se me ocurrió porque pienso que primero hay dos grandes ideas ahí, una que es lo que es el cielo o lo que es el cielo, y la otra el tema de la muerte. No creo que en este rato que estemos aquí podamos solucionar este tema y darle una respuesta a lo que es y a lo que hay. Pero vamos a intentar, eso sí, arrojar un poquito de luz. A mí me gusta llamarlo el cielo porque a veces decimos que cuando alguien muere va la luz. Pero eso de la luz a mí me parece un poquito poco personal, vamos a decirlo, un poco deshumanizado, vamos a decirlo. Por eso me gusta decir el cielo. Pero no es el cielo que tiene que ver con ninguna religión. No es el cielo de ninguna religión existente en el mundo. Es el cielo lo que hay más allá, lo que uno encuentra cuando muere. Tenemos que tener en cuenta que así sea nuestro tipo de vida, así va a ser también nuestra muerte. Es decir, si nosotros, bueno, es obvio decir, que si vivimos una muerte, perdón, si vivimos una vida muy alocada vamos a tener una muerte o tenemos más riesgo de tener una muerte más estrambótica. Pero cuando digo que así sea nuestro tipo de vida, así va a ser nuestro tipo de muerte, hago referencia a las creencias, a la cultura, al aprendizaje, al entorno. El entorno en el que hemos crecido, el idioma en el que hemos crecido y nos hemos desarrollado, las ideas culturales, religiosas, sociales, familiares, afectivas que van con ese idioma y con ese entorno, con esa culturalidad, van a hacer también que cuando uno muera lo primerísimo que encuentre sea acorde con sus creencias. Es decir, cuando uno muere y uno es muy creyente de la Virgen María, es muy posible que la primera imagen que vea sea un ángel o sea un ángel de la guarda o sea una luz que se asemeje a la Virgen María. Si uno es musulmán o uno es taoísta, seguramente al morir no verá una representación de la Virgen María, sino que lo que encontrará será algo que vaya más acorde con su sistema de creencias y con su educación, con la forma en la que hemos sido educados, porque todos esos años de educación, de escolarización, de familia, de televisión, de medios de comunicación, eso está ahí, eso se sedimenta ahí. Entonces, la primera puerta de entrada al cielo vamos a decir lo que primero nos encontramos es precisamente eso, algo que nos haga sentir cómodos, algo que nos haga sentir confortables y además algo que tenga que ver con nuestras ideas. De lo que se trata es de hacer una transición lo más amable posible, lo más suave posible, lo más tranquila posible y es importante eso, es importante saber que lo primero que encontramos es algo que va acorde con nuestras creencias para precisamente no crear un rechazo. Pero un día todos vamos a morir, pero es que el truco está en saber cómo morir, en saber morir de forma consciente, pero en saber también que es que no morimos. No es lo mismo morir de una muerte súbita, de un accidente, de una enfermedad larga o estar consciente, tener la mente consciente o no tener la mente consciente. Eso va a hacer que nuestro periodo de transición, nuestro paso al más allá, al cielo vamos a decir, sea más rápida o más lenta, sea más fácil o más dificultosa. Es verdad, es verdad que a veces ocurre que el alma no sabe o le cuesta saber que ha fallecido. Por eso es importante ayudarle. Pero, también nosotros tenemos en el otro lado, además de nuestros seres queridos, además del ángel de la guarda, además de los arcángeles, tenemos guías únicos y personales que van a ayudarnos en ese tránsito. Entonces, ¿cómo es el tránsito? Va a estar marcado por lo que ocurra, sobre todo, la última semana antes de morir, pero incluso podría alargarse al último mes, las últimas tres semanas antes de morir. Pero, ya lo digo, la vida que hemos tenido, cómo ha sido nuestra vida, va a hacer que la entrada, lo primero que encontremos sea también de aquella manera. si uno no cree, yo que sé, en en yo que sé, en los santos, pues no le va a aparecer una imagen de un santo, sin embargo, si uno es muy creyente en una imagen de un santo, eso es lo que va a recibir. Eso es lo que yo quiero resaltar, ¿no? Pero, la última semana es muy importante, es importante procurar, sé que es difícil porque vivimos en un mundo donde todo está ya casi organizado, casi como si fuéramos ovejas, pero tenemos que procurar que al enfermo o la persona convalesciente no se le den medicación, o por lo menos que no se le den medicación que le nuble la mente, intentar que esté la persona lo más lúcida posible. Si uno cree sobre la vida después de la vida, si uno cree sobre lo que va a haber al otro lado y ha tenido ya experiencias, esa transición va a ser también mucho más suave porque va a ser mucho más consciente y va a ser mucho más amorosa. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, pero sin embargo, si uno tiene miedo, si uno piensa que va a ir al purgatorio, que va a ir al infierno, que va a ir a no sé qué lugar, o no sabe, pues esa transición puede ser más lenta y que le cueste más. Y eso ya se empieza a ver, el alma empieza a salir del cuerpo, como digo yo, antes, incluso, como unos 21 días antes de morir. Incluso en las muertes repentinas y las muertes que ocurren de forma súbita, el alma sabe, la persona no sabe, pero el alma sabe que se va a morir, se puede ir y pues empiezan a despedirse, empiezan a marcharse, empiezan a estar más guapos y mejor que nunca, terminar todas aquellas acciones que quizá tenían pendientes, pero quizá lo más importante son eso, las 72 últimas horas y las 72 horas siguientes al fallecimiento, a la muerte. a veces oigo no hay que decirle a la persona lo que tiene, si tiene un cáncer o que va a morirse, por favor, esto es un error, es muy importante hacerle saber a la persona lo que tiene, acompañarle, yo llevo una asociación que se llama ISARGI, que hacemos acompañamiento precisamente en la hora de la muerte y es muy importante que la persona sea consciente y que sepa lo que está ocurriendo para que tenga la oportunidad de despedirse, de terminar las cosas, de despedirse con dignidad y de llegar a ensamblar todo, vamos a decir, ¿no? No ocultárselo y a ser posible estar lúdidos, agarrarle de la mano, hacerle caricias, lo que nos salga en ese momento del corazón y incluso hay varias técnicas que no las puedo decir ahora aquí porque son sagradas pero os puedo decir en privado en dónde la podéis encontrar, hay técnicas para ayudar al alma a hacer esa transición de forma más fácil, ¿no? Son unos toques terapéuticos y unos puntos orientales, vamos a decir, de digitopuntura entre otras cosas. Pero en cuanto muere es muy importante desde luego no decirle a dónde vas, qué voy a hacer yo sin ti, estoy sola, estoy solo, no me abandones, eso puede hacer que el alma no se va a quedar aferrada a la tierra porque por el otro lado tiene otros que le ayudan, pero puede hacer que ese paso al otro lado sea más difícil y sea un poco más complicado. Entonces, vamos a facilitarse y es importante tocar, acariciar, pero ya en la última agonía sujetarle la mano quizás sí, pero no estar ahí atosegándole, atosegándole mucho, dejarle espacio. En cuanto muere es muy importante, en cuanto ya el corazón, los pulmones se han parado, encender una vela blanca. He oído historias como que cuando enciendes una vela se queden atrapadas en la luz de la vela, las almas y que no pueden ir al cielo y que no pueden hacer la transición y cosas así y eso no es para nada así. Al revés, se recomienda encender una vela blanca, tenerla encendida tres días mínimo, pero incluso pueden ser siete, diez días, lo que cada uno sienta y hacer una oración que puede ser la que a uno le salga del corazón. Con simplemente decir que encuentre la paz y que vaya a donde tiene que ir y que le recojan y encuentre su hogar en otro lado, ya basta. Tanto cuando el alma se está muriendo y no lo digo yo, hay muchos estudios de Raymond Moody, de mucha gente que están en las redes, la última así más sonada ha sido la de Evan Alexander que tuve el placer de poderlo conocer en persona, que se parece un poquito a un actor pero bueno, los moribundos, las personas que están en coma, los enfermos ya en la última agonía, las almas ya cuando están medicadas y se supone que ya no están en el cuerpo y que cuando se supone cuando ya el cuerpo no siente, aún ahí nos pueden sentir, nos pueden escuchar, saben lo que pensamos o pueden captar lo que pensamos pero sobre todo pueden saber lo que sentimos. muchas veces en consulta describen situaciones que ocurrieron en el hecho de muerte, muchas veces describen conversaciones muy concretas y situaciones muy concretas que ocurrieron cuando se suponía que ya habían fallecido o cuando se suponía que ya estaban totalmente fuera de su cuerpo y totalmente cao. Pero nos pueden escuchar cuidado con lo que decimos y con lo que hacemos sobre todo no hablemos de ellos obviamente no peyorativamente pero no hablemos de ellos delante de ellos como si no estuvieran porque si están y nos pueden escuchar. Si estamos más conscientes sin una medicación que nos nuble la mente y sabemos a dónde vamos y sabemos lo que tenemos y nos hacen un acompañamiento adecuado y con amor la transición al otro mundo va a ser muchísimo más placentera y muchísimo más rápida también. Entonces es un viaje que hay que empezar como las maletas hay que empezarlas a hacer en casa. El viaje en avión ocurre después. Luego ocurre lo que decimos el paso al velo al otro lado del velo o el paso al cielo. Antes de morir ya la persona empieza a ver esto es muy común por ejemplo las personas con Alzheimer están en otro barrio están en el cielo y están entre dos mundos están ahí como entre dos dimensiones y ellos ven a las personas que conocieron que amaron que apreciaron incluso personas que no llegaron a conocer pero que son parte de su linaje las ven antes de morir y las mencionan y hablan de ellos y están con ellos y creemos que son alucinaciones pero no son alucinaciones escuchadme yo puse hace poco en Facebook dentro de poco pienso que en el 2016 pero dentro de poco saldrá un estudio de física cuántica de varios varias personas importantes vamos a decirlo no puedo contar mucho más donde se va a demostrar empíricamente que la vida después de la vida existe y ahí lo voy a dejar nosotros sabemos que existe no es una suposición ni una creencia nosotros sabemos que existe y eso es lo que predicamos que la existencia de una vida después de lo que llamamos muerte pero digamos que ya hemos estado enfermos digamos o que hemos tenido un accidente o que nos hemos quitado la vida en el caso de cuando nos quitamos la vida depende también de cómo ha sido y qué edad tiene y cada caso es muy muy individual pero todos vamos a la otra esfera todos vamos al cielo todos vamos a la luz algunos lo hacemos en línea recta y otros lo hacemos por otras vías pero todos vamos al mismo destino incluso fíjate incluso los ateos también y muchas veces los espíritus en consulta suelen decir cosas como no creía que esto era tan bello no creía que aquí había tanto de esto normalmente lo primero que encuentran es aquello que en su religión en sus creencias existía y aquello que veneraban o aceptaban que le recibe vamos a decir y luego llegan a una especie de sala a una especie de área donde hay una revisión de la vida hay una revisión de la vida que han tenido en es como si un maestro te pusiera el examen y te fuera explicando un poco como ha sido tu trayectoria en ese curso en ese cuatrimestre entonces ves tus acciones y sientes las acciones el efecto que han tenido en otras personas las sientes tú en carne viva y las sientes muy 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 profundo y de forma muy vehemente a veces se describe el paso ese el pasar al otro lado como el túnel el túnel de todas maneras es más frecuente en experiencias cercanas a la muerte ¿no? que son aquellas personas que han estado clínicamente muertas y han resucitado y han vuelto a la vida pero en el otro lado encontramos digamos esa revisión de la vida ¿quién nos hace esa revisión de la vida? muy buena pregunta la revisión de la vida nos la hacen un poco nuestros guías pero el creador o Dios si lo queréis llamar así pero Dios insisto no tiene que ver con ninguna religión hay una amiga mía que citando a su maestro siempre dice ¿no? Alberto Aguas creo que fue el que dijo Dios no tiene ningún copyright Dios y el amor de Dios no es el copyright de nadie todos tenemos derecho y todos tenemos acceso a él y lo puedes hacer desde tu interior y eso es lo que ocurre precisamente cuando uno pasa el velo y está en esa revisión hay un ambiente lleno de amor de luz de cobijo de compartir y se hace esa revisión de la vida sintiendo en plena en pleno yo vamos a decir las actos las acciones que has compartido y que has hecho en tu vida con otra gente digamos que te pones en su lugar pero a la vez también ocurre un trabajo de sanación de autoperdón de transformación interna y de amor por eso decimos a veces cuando alguien muere con mucho cansancio después de una larga enfermedad o bueno con muy muy deterioraditos muy consumiditos físicamente van como a un lugar de descanso a veces de aquí pasan después a un lugar de descanso como si fuera un spa espiritual que digo yo un lugar donde nos cargamos las pilas ya sea porque ha habido mucho dolor físico mucho dolor psicológico mucho dolor emocional o ya sea porque ha sido muy repentino y no se han dado cuenta de lo que ha ocurrido y es una especie de shock a veces después de esta pantalla van a un lugar de descanso a ese digamos spa espiritual pero cuando uno cruza el velo y muchas personas y los espíritus desde las consultas lo dicen así y lo explican así que sienten una abrumadora sensación de paz y de bienestar incluida también la ausencia de dolor hay varias cosas en común que voy a citar que los espíritus suelen decir la sensación de estar desde luego como sin límites sin volátil y como sin espacio como si no es exactamente sin cuerpo pero sin espacio la capacidad también de estar en varios sitios a la vez la capacidad a la velocidad del pensamiento estar en cualquier lugar incluso algunos casos dicen en varios lugares de forma simultánea sinceramente ahí tengo mis dudas pero no lo sé se toma y se empieza a tomar conciencia de una especie de luz o de ser de luz o auras de luz como dorada vamos a decir que serían los guías es un poco blanquecino con dorado y ahí es cuando en esa especie de cine o esa especie de revisión a todo en nuestro entorno empiezan a tener una sucesión de imágenes visuales de forma muy rápida que a la vez van con un sentimiento y una sensación y lo que siempre también indican es que en otro mundo es un mundo con mucha belleza y que tienen un mundo con muchísima belleza y que no hay dolor y entonces yo quisiera hacer una diferencia entre familiares protectores y guías nuestros familiares nuestros seres queridos no son necesariamente nuestros guías al contrario nuestros guías son seres o conciencias deberíamos llamarlos que vienen a guiarnos que vienen a ayudarnos son seres de conciencia elevada que bien nunca han encarnado que pueden ser no sé profetas o pueden ser ángeles o pueden ser algún otro sujeto que nunca haya sido encarnado o bien aquellas personas que su encarnación o en sus sucesivas encarnaciones han hecho mucho bien y ya no necesitan encarnar más vamos a decir yo que sé madre Teresa de Calcuta o Jesucristo o cualquier otra persona de esas características entonces eso serían nuestros guías y tienen la capacidad de ayudarnos si queréis otro día tenemos una cosa más exclusiva de guías pero luego están nuestros protectores que son nuestros seres queridos esas personas hayamos conocido o no con los que ha habido un vínculo genético esos son nuestros protectores entonces yo no he conocido a un abuelo yo no he conocido a mi tío abuelo yo no he conocido al primo de mi padre que murió en un accidente no significa que no pueda estar protegiéndome en ese momento y luego también podemos tener gente en ese aspecto de protectores que hemos conocido en la vida pero no son parte de nuestro linaje genético entonces a veces cuando damos mensajes la gente se sorprende yo no le conocí yo casi no tuve tiempo de compartir con él nada no sabía casi ni quién era bueno no importa porque ellos son los que deciden con quién están entonces digamos que una vez que estamos en el cielo y hacemos esa revisión primero primero recibimos esa imagen pacificadora o esa ese acto pacificador de aquello que está en nuestra cultura de aquello que está en nuestras creencias después pasamos digamos a la o ese área de supervisión donde se experimentan todas esas emociones y se hace un trabajo de perdón y de transformación y luego de ahí podemos pasar ya a lo que es la luz a lo que es ya donde vamos a estar en sí que no es un lugar físico sino que es un lugar etéreo incluso si quieres un estado de consciencia que desde aquí desde la tierra a través de la meditación también pues podemos conseguir conectar con eso podemos como cotidiar e investigar un poquito lo que está ocurriendo en ese ámbito pero cuando ya pasamos ya no lo hacemos solos primero después de esa sala incluso antes de esa sala podemos encontrar familiares que hemos conocido o familiares o personas con las que en vida hemos compartido algo que nos ayuda digamos que nos llevan de la recogida de la maleta a la terminal y luego hacemos la revisión y de la revisión con ayuda de nuestros guías pasamos ya a donde tenemos que estar y bueno ahí ya el alma no es que se queda ahí por sécula séculorum ahí también tiene que seguir creciendo tiene que seguir aprendiendo cuando uno muere muere con su personalidad con su carácter con su forma de ser y no de repente es omnipotente o un insapiente tenerlo en cuenta creo que hay ya bastantes preguntas no quiero que nos quedemos sin tiempo quiero aprovechar para intentar contestar todas las posibles vamos a dejar las dudas que haya podido haber para otra ocasión y vamos a intentar responder a las preguntas si os parece bien sí perfecto Miquel te voy diciendo mira bueno deciros que hay como más de 200 personas conectadas ahora mismo de distintos países no podemos saludaros agradeceros a todos cada uno de vosotros el estar el estar aquí que realmente nos emociona a conseguir que a pesar de la distancia estamos ahora mismo todos unidos en esta conferencia y compartir la verdad de la vida después de la vida que vosotros sois los emisarios vosotros sois los seres de la luz vosotros sois los que van a hacer esta realidad este trabajo posible el cambio a la quinta dimensión mira Sonia Plaza sí Sonia Sonia Plaza dice que cuál ha sido tu experiencia espiritual más trascendental O sea cuál ha sido como con muchas porque todos los días hago consultas muchas veces veo padres que se han muerto hijos y eso creo que es lo que más me convueve mi experiencia espiritual más trascendental varias soy muy fan de Sivananda yoga y he tenido la oportunidad de poder estar en contacto con Ashram de yoga de Sivananda y los templos de yoga incluso en pequeñas iglesias o en pequeñas capillas he tenido experiencias de que se me aparezca un ángel que se me aparezca una imagen de un ser de luz y que me dé un mensaje premonitorio de algo que va a ocurrir en la historia que eso ocurra bueno fue muy gracioso pero bueno es que no sé si puedo decirlo pero quizá la experiencia trascendental más fuerte que tuve que es la que me cambió fue cuando murió mi hermano mi hermano mayor que yo soy el más pequeño que no ha muerto simplemente vive en el cielo ahora ya no vive en la tierra se ha murido murió de forma de repentina una noche de navidad del 2007 y no me quiero poner melancólico pero fue muy repentino y no no le pudimos ayudar ya se le paró el corazón fue una cardiopatía no detectada y mi mente siempre decía ojo pues como es que ayudo a tanta gente y a él no le pude ayudar como no entonces él luego se me presentó en un sueño y me explicó el porqué y me dijo porque yo lo he elegido estaba muy cansado estaba muy triste de la vida que estaba llevando y sin pensarlo dos veces para acabar con el dolor pues me escogí este viaje al otro lado y también me dijo cuando uno está tan cerca al bosque ve ve nada más que el árbol no ve la profundidad del bosque es decir que cuando uno está cerca no es objetivo pero es muy difícil poder decir una experiencia así no sé hubo una vez en que me yo tenía muchas experiencias muy bonitas pero desagradable creo que solo una única vez y hubo una vez que claro yo estaba empezando también y quizás pude tocar unas puertas que no no debía haber tocado aquí es como todo si tú quieres crack tienes que ir a buscar a un barrio pero si quieres otras cosas están en otro barrio cuidado con qué puertas tocamos si tocamos unas puertas normales no tiene nada que ocurrir malo pero yo estaba con una gente que creo que quizás estamos haciendo meditación y trance y cosas de esas aprendiendo como se hacía y quizás no era la gente más adecuada y tuve una experiencia donde un espíritu me atravesó pero era un espíritu no era un espíritu que estaba en la luz era un espíritu que que estaba perdido y me atravesó y yo sentí o sea yo sentía a cada paso que iba pasando en ese trocito mi carne se ponía desde mi piel se erizaba y se ponía carne de gallina y sentía un frío un escalofrío y una sensación muy desagradable incluso mala negativa incluso un pelín dolorosa dentro de mi cuerpo en ese trozo de mi cuerpo donde el espíritu estaba pasando estoy seguro que el espíritu ni me vio pero sí que quiero aclarar que los espíritus no están ahí para hacernos daño al contrario por eso que yo estaba aprendiendo y me junté con una gente que no sabía lo que estaba haciendo y yo tampoco perfecto mira Natalia Barón no sé si he aclarado sí muy bien sí sí Natalia Barón dice que cómo abordar didácticamente las entidades de luz con los niños de 3 a 5 años y las entidades negativas dice que si un niño de 3 años se asusta al ver una entidad negativa que cómo los adultos podemos apoyarlo y reaccionar de manera positiva donde se ha hecho claro hombre hay que tener en cuenta también que eso se puede aprender que nosotros podemos ayudarles a llamar a los seres de luz nada más y siempre digo las visiones que uno tiene con los niños no con los niños es algo diferente pero las visiones que uno tiene son de la calidad que tiene tu corazón entonces vamos a quitar el miedo y vamos a quitar la superstición del corazón para que cuando seas adulto digamos que no atraigas eso pero a un niño se le pueden enseñar a través de la oración a través de saberse proteger de llamar a arcángeles a Dios o aquello que crea se le enseña a protegerse y a crear un espacio digamos como un redil de protección donde solo pueden entrar seres de luz y de amor y de Dios y que sea él el que permita esa entrada eso se puede hacer ¿cómo enseñar didácticamente? pues desafortunadamente no hay así libros ni hay gran material que que explique eso si hay algo en inglés sobre todo de Reino Unido pero no hay mucho pero yo creo que en mi caso por lo menos lo que funcionó fue la oración mi padre me enseñó una oración de la alcance de la guarda muy sencilla eso me quitó todo el miedo el miedo pero les podemos enseñar desde luego no decirles que lo que ven no es cierto y les podemos enseñar a que sepan que ellos son los que están en control que ellos son los que están manejando este vehículo y que ellos deciden quién entra y quién no entra entonces en lugar de asustarse con unas órdenes muy sencillas de te estoy viendo no eres bienvenido me estás molestando marchate o en el nombre de Dios o en el nombre del arcángel tal marchate y a rodearse de luz blanca y de amor y a llamar solamente a esos seres de luz pero si nosotros les damos el poder y les damos las herramientas de cómo invocar y les vamos a quitar el miedo y les vamos a ayudar a que ellos sepan a quién pueden dejar pasar y a quién no vamos a decir Vale pasamos a otra pregunta María Jo de Valencia en España dice ¿hay alguna pista o forma de saber cuándo alguien va a morir? Hombre yo creo que la más evidente es porque empiezan a haber seres fallecidos empiezan a haber familiares y seres queridos fallecidos e incluso a veces ven como como si la profundidad se abriera como si la pared desapareciera y su habitación se extendiera incluso ven como a través de la habitación son capaces de describir lo que hay al otro lado de la pared eso ya es un símbolo y una señal de que su muerte está cercana pero esto puede ocurrir tres y cuatro años antes de su muerte y eso sería yo creo que lo más característico también ocurre que empiezan a pasar más tiempo dormidos en las personas jóvenes y que mueren así de forma súbita empiezan de repente a hacer aquello que tenían pendiente hacer el viaje aquel a cambiar de ropa a encontrar la pared que siempre desearon y de estar con los seres queridos de manera que dices luego cuando se muere es que parecía que se estaba despidiendo y es que sí el alma se estaba despidiendo en realidad esos son un poco los trucos a veces también hemos tenido hace poco el caso de una alumna que ha sentido la muerte de su madre dos semanas antes de morir su madre por el olor porque olía diferente a veces vais a sentir un olor como si fuera como algo húmedo o algo o algo es difícil explicar lo que es el olor a muerte pero ella ha sentido eso el olor a muerte ella sabía que su madre de 83 años se iba a morir se quedó frita en una silla y a veces es el olor es un olor como a como húmedo como un lugar sombrío húmedo incluso a veces así como como un poco no sé cómo describirlo como tétrico incluso hay gente que dice que le recuerda ese olor como olor pescado seco o pescado salado o una cosa así yo no lo describiría exactamente así pero bueno es un olor como a humedad así un poco que nerviosa muy bien explicado yo creo que has dado un montón de pistas Antonio José dice por favor quiero transmitirme agradecimiento a Mindalia y a Miquel es increíble lo que conseguís mucha luz para vosotros y hace una pregunta hace una pregunta dice a los que por cuestiones económicas no podemos pagarnos ningún curso por ahora para poder canalizar o comprender lo que venimos lo que vemos perdón y sentimos como es mi caso ¿puedes darnos algún decreto para saber la misión de vida? ya que esto me está agobiando mucho existencialmente pero lo llevo muy feliz y gracias a iniciativas como esta mejor gracias bueno obviamente yo diría que hay muchas Mindalia hasta aquí pero hay muchas actividades gratuitas el primer domingo de cada mes nosotros en San Sebastián hacemos un oficio espiritual digamos que es como una misa pero una misa espiritual donde hacemos y se aprende sobre meditación hacemos y se aprende sobre charla inspiracional se canta hay sanación espiritual gratuita para la gente que asiste y se dan mensajes de evidencia y de medianidad y se crea hay un ambiente y que estás con gente que piensa y que siente igual que tú hay más iniciativas como esa en España y seguro que hay también en otros países hay libros también que te puedes descargar o puedes acceder de forma gratuita ¿no? pero lo más importante quizás sería pasar mucho tiempo en silencio hay que buscar de todas maneras un equilibrio entre meditación y pasar tiempo en silencio y enraizamiento a veces me encuentro con que a la gente le gusta mucho estar ahí con las chiviribitas pero no le gusta enraizar pero necesitamos las dos el anca de la tierra y el cielo entonces buscar un poco ese equilibrio y creo que se me ha ido un poco la onda de lo que preguntaba cómo buscar cuál es la misión de la vida del alma muy importante aquello que te hace reír al corazón aquello que te llena de alegría y de júbilo el corazón eso es tu misión de vida si es limpiar alcantarillas pues es limpiar alcantarillas pero aquello que a ti te llene de gozo por dentro sí muy claro Rafael dice mi mamá acaba de morir y un día antes en toda la casa siempre no olor a rosas en referencia a la pregunta eso es muy importante también las flores eso seguramente sería porque a la madre le gustaban las flores o le gustaba sí perdón te he cortado no, no nada estamos aquí conversando Natalia dice yo te recomiendo un libro el mundo espiritual secreto de los niños de Tobin Hart bueno como aportación vale y luego más preguntas Sueli dice gracias por tu exposición quisiera saber cuál es la diferencia en el tránsito si una persona es cremada o enterrada eso me lo preguntan muchas veces depende de las últimas voluntades y de las creencias de esa persona imagínate que tú tienes pánico al fuego imagínate que tienes fobia al fuego entonces la cremación quizás no sea una idea muy buena pero eso dependerá de cada persona en el tránsito no tiene mucha importancia si se hace una cremación o se se entierra pero sí se recomienda que cuando haya una cremación se procure esperar que además viene del hinduismo y bueno creo que en el taoísmo también pero en el hinduismo seguro que esperan siempre 72 horas y se recomienda eso esperar 72 horas es difícil hoy en día nos marcan hay unas pautas las empresas estas de funerarias y tal pero si podéis esperar a a cremar los 72 horas es mejor hará que el tránsito sea más fácil si tienen fobia a fuego obviamente no no cremarlos y respetar siempre su última voluntad aunque la vuestra penséis que sea mejor siempre respetar la última voluntad de ellos no hay mucha diferencia en el tránsito si se hace cremación o si se entierra pero si hay una diferencia si la cremación se hace demasiado temprano no va a debilitar la transición ni la va a retrasar pero si puede hacer que sea un poco más abrupta entonces si podemos esperar mejor otra pregunta Esther García dice ¿me puedo poner en contacto con mi hermana y mi padre y ellos me escuchan? si nosotros tenemos que encontrar un estado de conciencia alterado que puede ser una sencilla meditación y crear el ambiente de tranquilidad y de sosiego obviamente no hay con música estridente para llamarlos y tú los llamas y ellos te escuchan claro que sí no tiene por qué ser a través de un medium yo suelo recomendar hay una cosa muy sencilla que podemos hacer que es programar nuestro sueño antes de irnos a dormir relajarnos y bueno buscar un estado de conciencia relajado llevarlo un poco más a profundo sin ser una meditación muy profunda invocarles ahí llamarles y pedirles que vengan en el sueño y dices el sueño que voy a tener va a ser conciliador reparador y voy a despertarme descansado y recordando todo lo que he soñado esto lo hago varias veces el primer día seguramente no tendrás ningún resultado pero si lo hago varias veces tendré resultado y tendré ese encuentro en el sueño que es donde más fácil puedo tener los encuentros con mis seres queridos y guías importantísimo acostarse antes de las 12 de la noche que no sé si lo podremos hacer y dormir un mínimo de unas 8 8 horas y media y no tomar medicación tipo antidepresivos o incluso medicación para dormir porque esto puede hacer que no el alma no se eleve en la noche en realidad no profundice tanto en el otro lado y entonces no puedas realmente tener ese sueño ni recordarlo Julio Soto dice Miquel la gente que está en la luz sigue con los familiares ¿en qué intensidad? entiendo que se refiere a que la gente que ha fallecido si sigue estando con la gente de su familia de aquí de la tierra bueno yo siempre describo que es como una madre o un padre que vigila a sus hijos mientras juegan en el parque están pero no están encima todo el día entonces es un poco como si nos cuidaran desde el otro lado están con nosotros no vamos a decir o están constantemente pero no significa que están aquí atascados aquí en mi hombro constantemente sino que ellos en cuanto sienten que nos pueden ayudar y en cuanto sienten que nosotros necesitamos de ellos a la velocidad del pensamiento pueden acceder a nosotros nos pueden ayudar nos pueden orientar nos pueden guiar jamás interferir en nuestro libre albedrío jamás interferir en nuestra misión de alma en nuestros aprendizajes personales entonces guiar orientar ayudar sí pero interferir no imaginaros eso un padre y una madre que en un parque está vigilando como juega su hijo entonces si se cae irá a socorrerlo si alguien viene a pegarlo a hacerle daño o a secuestrarlo pues irá también a evitar eso o intentará evitarlo si ve que el niño va a hacer algo peligroso le intentará avisar y decir oye que es que eso quizá no es bueno que lo hagas y las señales nos vienen de miles de maneras con un sonido con un olor muchas veces nos tocan muchas veces nos rozan la cara o a menudo nos mandan otras personas que nos cuentan cosas yo tengo un caso de una persona que quería hacer un viaje y no estaba muy seguro si era buena idea hacer ese viaje era un viaje a las antípodas y en todos los lugares que entraba en todas las 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 tiendas restaurantes supermercados en todos los lugares públicos que entraba para tener una vida social escuchaba la canción esa no sé de quién es que dice please don't go don't go que dice no te vayas no te vayas por favor no te marches y le entró la curiosidad y entonces preguntó y en un sueño su padre le vino a decir oye que te estoy bien a mandar canciones de decir que no te vayas al viaje y luego resultó que hubo un problema ahí en el viaje en el hotel y una persona fue secuestrada y tal y tuvo muchas complicaciones y él estaba a salvo porque no fue a ese viaje o sea que las señales hay que hacerle caso Otra pregunta Alicia Encinas dice a los dos días de morir mi padre vi frente a mí muchas luces parpadeantes con forma de infinito en vertical duró algunos minutos y desapareció de repente ¿tuvo que ver con su partida? Sí puede ser que hayas visto en el momento en el que él ha entrado en la luz decimos que lo normal son dentro de las 72 horas o unas 72 horas pero se podría alargar dentro de lo normal hasta 10 o 11 días entonces el que veamos luces el sentir como una bocanada de aire que se va el sentir incluso que una energía se desplaza y que de repente caiga su foto o se encienda la televisión y se ponga su canal favorito en marcha son hechos muy muy relevantes que suelen ocurrir con bastante frecuencia para mí eso es claro además el infinito es muy significativo porque el infinito es tremendamente espiritual entonces perdón no solo te está diciendo que ha hecho la transición sino que además la ha hecho bien y seguramente su padre era un hombre muy espiritual muy sabio comentaros a todos que hemos pegado en el chat un enlace para que os podáis suscribir al canal de Mindalia Televisión y así pues hacer que esta información llegue a más personas y también a los que estéis viendo el vídeo a través de YouTube directamente en los comentarios está el enlace Esther Santos dice cómo ayudar a las entidades y también lo pregunta Ana Álvarez una cosa parecida dice nosotros podemos ayudar de alguna manera a los familiares o amigos que ya están en el otro lado ¿de qué forma? si ya están en el otro lado no necesitan mucha ayuda digo yo ¿no? pero yo creo que la mejor ayuda que les podemos dar es no metiéndonos en líos desde luego no estar llamándoles de qué voy a hacer sin ti qué me va a pasar ahora necesito que estés a mi lado y cosas de esas ¿no? pero yo creo que ahí hay dos cosas que nos están preguntando y una de ellas es pues cómo ayudar a las entidades o personas que están teniendo dificultades para hacer la transición yo quiero decir desde aquí que la Ouija no es un juego aunque se brinda como un juego y que existe una técnica que es la de rescate de almas hay que hacerlo en un grupo donde hay al menos dos medios muy potentes experimentados y hay una manera de hacerlo pero no es un juego y puede ser peligroso entonces no es para tomárselo a la ligera porque podemos abrir puertas que luego no vamos a poder cerrar y la Ouija es un escándalo que esté vendiéndose así en librerías y en kioscos como se está vendiendo pero lo más sencillo que podemos hacer es poner una vela blanca y lo podemos hacer de siguiente manera o cogemos un mes natural del calendario un mes que vaya del 1 al 30 o al 31 o el 28 o el que sea un mes natural y todos los lunes de ese mes encendemos una vela blanca con una pequeña oración que hayamos hecho nosotros o un como se dice o una declaración de intenciones que hayamos hecho nosotros siempre en positivo nunca con la palabra no o nunca en negación y ponemos esa vela todos los lunes de cada mes y lo 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 que hemos escrito lo decimos en voz alta y dejamos que la vela se apague hasta que se agote ya o lo hacemos una semana natural de lunes a domingo todos los días de la semana pero hay que empezar los lunes y hay que poner la vela por día o sea tenemos la versión de los lunes un mes entero o una semana entera todos los días de la semana y el último día quemamos ese papel entidades ahí hay un mundo muy profundo que os recomendaría que a no ser que tuvierais mucha experiencia no os metierais también os digo que hay mucha parafernalia peliculería que digo yo de Hollywood y ni es tanto ni es tan malo como se pinta ahí ni es tan fácil que ocurra en realidad es una aberración que esos mundos se mezclen no es algo que esté en las leyes naturales del universo ¿puedo ir a buscarlo? ¿y puede ocurrir? sí pero no es algo habitual ni usual ni algo que se dé con tanta frecuencia habría que mirar qué hay detrás de eso pero desconfiar siempre de las personas que os hablen de seres identidades como como que se quieren aprovechar de nosotros o como que quieren que hagamos algo para ellos y sobre todo si se algo involucra gastarnos un dinero o hacer algo que es contrario a nuestras creencias un espíritu de verdad jamás va a decir algo que hagamos algo que vaya contrario a nuestras creencias jamás nos va a obligar a hacer algo que no tienen el poder además de hacerlo y además no quieren hacerlo y jamás nos van a hacer tomar decisiones que sean negativas o impositivas sobre otras personas tampoco tenerlo en cuenta Brenda dice ¿cómo podemos saber si ellos se encuentran bien y felices? yo creo que esa es la pregunta del millón porque en la consulta todo el mundo quiere saber eso ¿cómo están mis seres queridos si están felices? a través de un medio a través de todas esas técnicas que antes os he dicho que podéis hacer y de co-crear tu sueño pero lo más sencillo es preguntándoselo es decir papá, mamá o quien sea necesito saber si estáis bien mandarme señales que yo entienda de forma clara para saberlo pero tenemos que estar atentos a las señales luego cuando nos vienen las señales nos hacemos un poco los despistados y no lo queremos ver entonces si pedimos las señales y luego nos ocurre el encuentro espiritual lo tenemos que honrar Eduardo quiere saber si das consultas en línea que eres un padre que se le murió una niña de 11 años en la ciudad de México y también hay otra persona que pregunta si Graciela también dice que si podía tener una entrevista contigo no sé si tienes ese tipo de atención Hombre normalmente no el otro día hubo una persona que vino desde Buenos Aires vino a San Sebastián normalmente no prefiero hacerlo en vivo porque creo que es más genuino pero en algunos casos que no hay más opciones o no hay más remedio lo hemos hecho por la persona que está impedida en casa o vive en otro país entonces en estos casos pues sí se podría barajar de cómo lo hacemos yo les diría que se pusieran en contacto con nosotros por email y ya miraríamos la forma de hacerlo ¿puedes decir el email o la página web? La página web es Mikelizarralde.es o sea mi nombre y apellido .es hay una en inglés .net también y ahí hay un formulario de contacto yo creo que es lo más fácil Mikelizarralde.es entonces luego ya nosotros ya nos ponemos en contacto ya veremos cómo lo podemos hacer por Skype o por alguna manera si se puede y no hay una causa de fuerza mayor yo prefiero que vengan a consultar o ir yo donde estén ellos pero si se puede hacer lo haremos bien otra pregunta Sueli dice ¿no es recomendable dejar que los que se han ido sigan su camino y no seguir prendiéndoles en esta dimensión con las invocaciones llantos etcétera? claro lo que decíamos antes el pedirles cosas o sea llantos que voy a hacer yo sentí todo eso no pero vamos a ver una madre siempre quiere ayudar a su hijo un hermano siempre quiere estar cerca de su hijo yo a mi hermano no le pido que aparezca me aparece solo además era muy maniático conduciendo muy demasiado honesto conduciendo y a veces me avisa de accidentes o de radares y cosas que va a haber es muy es muy gracioso pero el que nosotros pidamos ayuda a un ser querido que ha fallecido no significa que lo estemos reteniendo hay una concepción equivocada en ese respecto también la gente me suele decir es que si yo le pido y le invoco es que le invoco le llamo quiero decir yo le llamo para que me ayude a comprar la casa o a con mi marido o con lo que sea no le estoy haciendo mal no le estoy aferrando a la tierra porque ellos ya están en un lugar mucho más elevado o sea vienen porque pueden venir porque quieren venir entonces ningún médium tiene la capacidad ni nadie de hacerlo traer no somos cowboys que lo traen así con un lazo al ser querido ellos tienen que poder y querer venir entonces eso tenemos que tener en contacto en cuenta cuando vayamos a hacer contacto no siempre va a venir nuestro ser querido el que queremos hablar el primero y que hay otras personas que hemos conocido y no hemos conocido que también pueden querer comunicarse o querernos decir algo pero no pasa nada por pedirle ayuda de una forma normal y honesta ¿qué pasa? que morimos con el carácter la personalidad la forma de ser que teníamos y no somos aún ni sapientes de repente si mi madre nunca aprendió a escribir yo le he pedido ayuda para probar mi examen de estadística pues quizá mi madre me podrá dar más disciplina a la hora de estudiar y me vaya me ayude a sentarme y a organizarme mejor las comidas y cosas así pero con estadística y con la matemática no me va a poder ayudar porque ella en vida no lo sabía entonces tenemos que buscar también a quién pedimos qué cosas pero siempre por el bien de todos obviamente sin imponer si lo hacemos así no es perjudicial para nada es enriquecedor para ambas partes Ana María Núñez dice el alma de una persona fallecida ¿puede volver a encarnarse de nuevo? en tal caso ¿ya no sería posible contactar con ese alma? eso es esa es una pregunta muy buena que muchas veces me la hacen alguien cuando se va puede elegir reencarnarse obviamente según el budismo en 40 días pasan esos 40 días y te reencarnas yo por mi experiencia creo que no es así pero cuando te reencarnas si es que se reencarnan se ha reencarnado los bebés es otro punto aparte los bebés es otra historia y los niños pequeños que va por otra vía pero una persona adulta que se muere ya de más incluso de más de 7 o 8 años es muy poco usual y muy poco habitual que se reencarne en el mismo espacio y tiempo es decir que mi familiar que murió es raro o poco común que se encarne en el tiempo en el que yo vivo y en el momento o sea y en la misma familia normalmente digamos que se espera a que todos aquellos que he conocido hayan muerto y todos se han encontrado para volverse a reencarnar pues si ocurriera el caso de que se reencarne no podríamos hablar con él porque ya no está ahí está en un cuerpo físico y lo que queda es además hoy me han estado preguntando mis alumnos sobre eso lo que queda es como un residuo de la energía no queda lo que es su alma sino que queda como un residuo que yo digo que es como cuando quitas un cuadro de una pared que ha estado mucho tiempo en la pared no está el cuadro pero está una huella del lugar donde estuvo el cuadro entonces eso se puede saber pero es poco habitual aunque puede ocurrir es poco habitual que reencarne en el mismo espacio y tiempo y en la misma familia vamos a ir ya con las dos últimas preguntas aunque van a quedar algunas sin responder pero las guardaremos para próximas intervenciones tuyas una persona pregunta cuando vas a estar de nuevo en Mindalia Televisión y nada ahora en cuanto ya te ponemos en la agenda de nuevo que te me has escapado todavía además te queremos traernos sorpresas para el público sí sí Gloria dice recuerdo hace unos dos años me dijo mi hija que notaba que le pinchaban cuando dormía le dije que llamara al arcángel Miguel y le dijera que te proteja también le dije que imaginara una puerta con luz y enviara a esa entidad a atravesarla con mucho amor mi pregunta ¿qué intención hay cuando sientes que te tocan? ¿por qué lo hacen? gracias bueno en el caso de los niños eso por cierto muy bien dicho la explicación y muy bien como lo hiciste yo creo que esa es una hoja de ruta que has pautado has marcado muy bien una pauta a seguir un ejemplo bien hecho pero ¿cuál es la misión? ¿cuál es el objetivo? en el caso de los niños muchas veces atraen otros niños que quieren jugar con ellos que entonces es una forma de hacerles saber oye que estoy aquí en el caso de los adultos puede ser para avisarnos de algo es decir para llamar nuestra atención sobre algo que está ocurriendo y no nos estamos fijando pues para hacernos mirar a la izquierda o mirar a la derecha o mirar arriba o para hacernos pararnos porque hay algo que nos puede dañar alrededor o algo en lo que no nos hemos percatado y también como no para llamar nuestra atención para decirnos estoy aquí que soy yo que estoy contigo y no hay más no hay más misión que eso muy bien y la última pregunta es de Concha dice ¿qué piensas de los mistificadores? seres que escuchamos pero no son de luz yo le pediría que me concretara un poquito más eso porque no estoy seguro si sé a lo que hace referencia entonces tampoco me atrevo yo a dar aquí una opinión se lo he preguntado se lo he preguntado porque primero me puso son los mistificadores y le pedí más información y lo que ha comentado es que son seres que escuchamos pero no son de luz si quieres espero por si quieran añadir algo más ¿cuál es la pregunta que hace? ¿qué es lo que debemos hacer? ¿qué piensas? ¿qué piensas? hombre nadie tiene derecho a entrar en nuestro campo energético ni en nuestra vida nosotros estamos siempre en control es importante eso que no entreguemos nuestro poder personal a nadie ni a ninguna ciencia ni a ninguna creencia que estemos siempre nosotros con la cabeza encima de los hombros y manejando nosotros nuestro vehículo entonces en ese caso yo le diría que tenemos un escudo natural que es el aura que es la energía que rodea nuestro cuerpo y que la refuerce que haga ejercicios de respiración tipo pranayama que haga quizá más oración y más oración en lugares más como más más benditos y sobre todo el yoga el tai chi el chi kong ese tipo de prácticas e incluso unos ejercicios de respiración bien llevados y la oración obviamente la fuerza en el aura entonces es importante que ese escudo natural nuestro esté reforzado porque es la barrera que va a hacer que ese tipo de cosas no se acerquen a nosotros no había oído así hablar se refiere a los mistificadores pero no exactamente sé a lo que hace referencia a ella ha ampliado concha y dice que son personas que escuchan pero no a seres de luz que cree que les llaman así mistificadores bueno más o menos hay varios tipos yo le diría eso que no permita lo que no quiere y que lo que haga es eso reforzar el aura y luego hay otra técnica donde tú te envuelves digamos como una columna de luz o la famosa de los espejos que colocas visualmente unos espejos a tu alrededor mirando hacia afuera pero hay que ser muy visual para poder hacerlo no todo el mundo lo puede hacer porque no tienen la capacidad de visualización bien y la última pregunta es de Nicolás que dice que ¿dónde se puede profundizar sobre este tema? uy tienes muchísimos libros yo te recomendaría si recomienda algunos si yo te recomendaría por ejemplo en nuestra web en isarp.org hay una lista de libros con la editorial y todo que puedes mirar pero por ejemplo las de Alan Kardec de el libro de los Medium el libro de los Espíritus aunque está hecho en un idioma un poco antiguo y puede a veces resultar ser pesado es muy interesante el libro que hemos dicho de Eben Alexander La prueba del cielo el Robert Schwartz El plan de mi alma El don de mi alma también de Robert Schwartz incluso sí el Raymond Moody obviamente toda la serie que tiene Raymond Moody Edgar Cayce hizo Edgar Cayce hizo un trabajo muy interesante en trance que lo hacía en trance y se le hacían como pruebas y preguntas y tal y después su hijo editó esos trabajos en forma de libros que se llaman así se llaman Edgar Cayce sobre pues la reencarnación o Edgar Cayce sobre los registros acásicos y eso lo recomendaría toda la serie o el listo el Kubler-Ross también Sanal son viajes hay varios y luego creo que también hay foros lo que creo que tenemos que inventar en Mindalia es un foro así de preguntas y tal que podamos estar aquí chateando sí dentro de Mindalia y de momento activo lo tenemos que hacer más participativo entonces hay muchísimos libros y muchísimas cosas de momento esas son las que se me ocurren en izarpe.org tenéis más y aparecen más entonces bueno luego hay más también hay más libros que ahora no los nueve acuerdos también hay una no me acuerdo bien cómo se llama ahora el águila muchos cuerpos una misma alma de Brian Weiss bueno yo creo que ya hemos dicho bastantes sí alguna se me olvida pero bueno haz un poco de investigación pues estupendo Miquel y muchísimas gracias a todos por haber estado en esta multitudinaria conferencia como ves el tema crea muchísimo interés y da pie a que hagamos otras conferencias sobre temas que tú te apetezca y creas que sean interesantes sí yo pediría a la audiencia nada muchísimas gracias a vosotros que ha sido un placerazo espero haber podido ayudar aunque sea un poquito yo pediría a la audiencia que nos hagan llegar sus preguntas y sus dudas para que las podamos contestar en otra ocasión sí en mindaliotelevision.com si entran en la sesión ya no ya estás horas en la sección de contacto pueden ahí enviar un formulario y o sugerir temas sugerir personas o enviarnos preguntas que a lo mejor ahora no les han surgido pero quizá más tarde digan pues podía haber preguntado esto o aquello y bueno seguro que las vamos claro si iremos recopilando y sobre esos temas cuando veamos que hay más interés pues iremos haciendo nuevas conferencias vale genial estupendo pues muchas 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 gracias gracias a todos los que habéis estado ahí alrededor del mundo y espero haber sido de ayuda muchísimas gracias un beso hasta luego muchas gracias Miquel nos vemos pronto adiós Eva gracias gracias a Mindalia Música Gracias por ver el video.